¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pégale! 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 ¡A tu David! ¡Excelente! ¡Pégale, Uri! ¡Ahí se juntan! ¡Vamos, Tonto! ¡Vamos, son Lato! ¡Ay, Patti! ¡Cuántos 2 Bebetos son porque están grandotes con los que vienes a parar, a los que vienes a parar! ¡Ay porque están grandes! ¡Alejandro! ¡Ahí te queda! ¡Á?! ¡Ahí tú más! ¡Ah, ¡banos de agua! ¡Dora 100! ¡L cara! en la cara que se maté es el piso es el piso eso si la viste eso si la vio muy bien vamos se te quedaron las manillas por reclamar vamos suba, atácales no les dejo chico ya les dejo, no, porque están grabando no les dejan bien, ustedes vienen a jugar vamos fraco, no las de ahí te queda doñito ¡bájala! ¡Bájala! ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Vamos!